Hola, soy Belén y colaboro en Mediprax México. A lo largo de nuestra trayectoria, equipando a pacientes con prótesis personalizadas, nos hemos dado cuenta de qué tan importante es compartir su historia. Esta historia puede ser un gran motivador y también un cobijo para los pacientes y para sus familias. Hoy les traigo la historia del señor Tomás, quien es nuestro paciente y también es un gran amigo. Admiramos la fuerza que ha tenido para salir adelante y adaptarse a este nuevo cambio. Veamos su historia. Mi nombre es Tomás Viveros, soy una persona mayor de 52 años de edad. Vine a visitar aquí en este caso, vine a Mediprax, tuve un accidente, perdí mi pie izquierdo y acá me hicieron una prótesis que la verdad hasta hoy en día ha sido una maravilla. Es una situación difícil realmente cuando en este caso mío yo perdí mi pie, sufrí un accidente, no sabía que venía más adelante. El médico, el ortopedista me recomienda con un colega de él, que es el ortesista, el que hace, fabrica las prótesis. Realmente pues no sabía que venía, pero ya una vez teniendo mi prótesis, adquiriéndola, empezando mis primeros días a dar mis pasos, se me hacía difícil, pero yo pienso que no es imposible porque finalmente esta parte tan importante, que es una prótesis, viene a suplir la pérdida de nuestra pieza, que es parte de nuestro cuerpo, pero todo vuelve a ser normal si uno lo toma desde cualquier punto de vista. Pues yo con el tiempo me fui adaptando, fui viendo que esta parte es muy importante para mí porque es la que me va a ayudar. Por sí sola la prótesis no actúa, ¿verdad? La situación aquí es de que uno tenga la actitud, tenga aún el ánimo y pues más que nada de seguir adelante. Pues mi mayor reto que ha habido en mi vida es que pues no dejarse realmente caer, caer en una depresión, sentirse solo, encontrar vaya tristeza, sino que todo lo contrario, ¿no? El reto en este tipo de cambio para nosotros que llegamos a tener este tipo de accidentes y sufrimos, perdemos algún miembro de nuestro cuerpo, pues es continuar y pues seguir trabajando. Hay familia, luego repetir hay familia y yo quiero darles un consejo a todos que pues hay muchos retos en la vida, no nada más es uno, son muchos y la verdad pues adaptarse a lo nuevo que viene en nuestro cuerpo. Bueno, la ayuda fue muy importante, en este caso la persona que me fabricó mi prótesis. Tiene que ver mucho en su carrera profesional, en el ánimo que le da la gente, en lo que le dice sabes que vas a quedar bien, vas a seguir haciendo tu vida normal, vas a continuar haciendo tus actividades y sobre todo un ánimo muy importante que nos brindan para continuar en la vida. Desde el principio que comienza el día, bueno pues uno empieza a ponerse su prótesis, empieza uno, en este caso mío empiezo a caminar, como un niño empiezo a dar mis primeros pasos y empiezo a hacer mi vida normal, yo pues en mis momentos que puedo hacer algún ejercicio, algún deporte, pues sí lo puedo hacer, claro que sí, yo me subo a la bicicleta, yo manejo bicicleta, manejo automóvil, inclusive estándar aún con la pierna que no tengo, yo con mi prótesis en la que me está haciendo que yo pueda manejar un auto con estándar guaya y pues hay muchas cosas, subir escaleras, lo que realmente me puede costar trabajo lo estoy haciendo y pues caminar distancias, cargar cosas a lo mejor ya no tan pesadas, pero sí puedo hacer ese tipo de actividades. Pienso que mi familia es muy importante y es la primera en mi núcleo o en mi, ¿cómo le llaman?, círculo que pues me ha dado todo, me ha dado todo, ellos son los primeros que que me dieron, que me apoyaron, toda mi familia, inclusive lo de la prótesis de él y darme los ánimos, seguir adelante, es muy importante yo creo que la familia primeramente, ahora los amigos vienen atrás también y pues todos con el ánimo, con la actitud de que sigue adelante, échale ganas, tú puedes, tú tienes que salir adelante y no pasa nada. Esperemos que esta historia haya impactado tu vida, nosotros como profesionistas de la salud y expertos en la fabricación de órtesis y prótesis, ponemos a tu alcance el mejor dispositivo que se adecua a tus necesidades, sin embargo es muy importante tener una buena actitud, ayúdanos a promover la cultura de la rehabilitación y una protetización responsable compartiendo este testimonio, ayúdanos a que más personas se den cuenta que están a solamente un paso de mejorar su calidad de vida. Gracias por ver el video.